La noche estrellada sobre el Ródano es una obra del pintor post impresionista Vincent Van Gogh, la cual se encuentra en el museo de Art Orsay en París. Se realizó entre los días 22 y 28 de septiembre en 1888, durante el tiempo en el que Van Gogh pasó su estadía en el sur de Francia. La obra representa el río Ródano, el cual era muy importante en esa época para los habitantes de Arles, pues funcionaba como un medio para el comercio. Para la obra se utilizó la técnica de óleo sobre lienzo y posee unas dimensiones de 72.5 por 92 centímetros de ancho. En esta se empleó su característica pincelada energética con el objetivo de poder imitar los movimientos de los reflejos parpadeantes y brillantes de las estrellas. El mayor anhelo de Van Gogh era representar la noche estrellada en sus lienzos y lo logró de una manera excepcional al poder transmitir la paz y serenidad que uno obtiene al observar la cultura y la cual se percibe en una noche de verano. Es una pintura llena de armonía, una obra la cual, según el autor, buscaba representar la ciudad de Arles y los efectos de la luz, siendo la Osa Mayor la constelación que más destaca, en especial la iluminación artificial de las lámparas de gas durante la noche. Y aunque en la obra destaca el característico estilo del pintor, lo más representativo es su empleo del color. Logró captar uno de los últimos momentos de calma en el caos de los últimos años de vida de Vincent Van Gogh. Su obra más representativa, La noche estrellada y la obra analizada, tan solo se encuentran separadas por unos meses de haber realizado cada una. Y si bien el estilo y la temática es muy similar, en la última se pueden ver ya características de su enfermedad o, como bien se le dice, la violencia de su psique. En una de sus cartas, el autor mostró su falta e interés en participar en la exposición de los independientes, pues él mismo afirmó que sus obras solo podrían darle a alguien la idea de hacer estos efectos nocturnos mejor de los que él lo había logrado. Él no se sentía muy confiado con sus obras, ni siquiera con la técnica que empleaba. Constantemente desprestigiaba su trabajo, sin saber que La noche estrella en Ródano y muchas de sus obras se convertirían en una de las obras claves del post impresionismo.